Araceli Arámbula no saldrá en Luis Miguel la serie Porque ser protagonista en la vida de alguien no significa ser protagonista de sus negocios, Araceli Arámbula no autorizó el uso y explotación de su imagen en Luis Miguel la serie, así que en la segunda temporada que estrenará Netflix el domingo, no aparecerá la historia de la chule, madre de los dos hijos del cantante, que en la ficción es interpretado por Diego Boneta. Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional, a pesar de ser figura pública, escribió la actriz en un comunicado. Guillermo Pous, abogado de Arámbula, declaró que en un principio la productora de la serie contactó a su cliente para inquirirle en la narrativa, pero esta les hizo saber que no tenía la intención de participar y que tampoco podía hacer uso de su imagen. Después, la también cantante pidió al abogado que interviniera de una manera formal con la productora. La segunda temporada de Luis Miguel la serie se estrenará el domingo. Con información de Lorena Corpus, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.